¿Por qué no puedo ir con este coronavirus? Yo, inclusive era uno de los pocos locutores o conductores que apenas ingresaba a una radio, pedía ir a la planta. Me miraban como un marciano, nadie quería ir a la planta. Y yo sí, yo quería ir a conocer las torres, quería mirar los equipos. En las plantas transmisoras de las radios más antiguas todavía guardan, pero no es un museo, pero guardan algunos aparatos antiguos. Hace poco, bueno, hace poco, viste que los viejos decimos hace poco y fue hace 100 años, pero hace poco ahí en Maipú 555, en el hall de entrada, había un grabador Ampex, pero de este tamaño. Mirá, estoy haciendo un gesto como si estuviese diciendo el tamaño de un lavarropas. Una cosa tan monstruosa y tan bien hecha, tan sólida, tenía, bueno, grabador a cinta, ¿no? Y recuerdo que tenía, no sé, 30 de velocidad, porque los grabadores a cinta tenían 3, 3 cuartos, 7 y medio y 15, 15 los profesionales. Acá tengo un Revox B77 que tiene 15 para grabación profesional, pero esto tenía 30, ¿sabéis la cantidad de cinta que consumía? Los rollos eran así, bueno, todo eso siempre me atrajo, siempre me gustó ir a ver, que me contaran de los planos de tierra en la torre, esa especie de radianes que tienen medio, no sé si están enterrados a flor de tierra, pero son como unos grandes cables que salen de la base y hacen una especie de plano de tierra que le sirve a la antena. Bueno, toda esa cosa siempre me atrajo y todavía me falta conocer la estación de General Pacheco. Te hablo primero de General Pacheco para ubicarte. Es una ciudad que pertenece al Partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Estoy mirando el mapa aquí. General Pacheco al nordeste del Gran Buenos Aires. Limita con las localidades de Troncos del Talar, Don Torcuato, El Talar, Ricardo Rojas, Benavides, Nordelta y Las Tunas. General Pacheco es zona de fábricas automotrices. Ahí está la Ford y la Volkswagen. General Pacheco es sede de una regional de la Universidad Tecnológica Nacional UTM. La población ya están más o menos en 50.000 habitantes. La planta transmisora de Radio Nacional en el año 1950 se inauguró la planta transmisora de General Pacheco. Alejandro Petreca, ¿estás por ahí en el teléfono? Sí, Quique, querido. ¿Cómo estás? Qué gusto oírte. Qué gusto oírte. Una alegría escucharte. Y es cierto todo lo que vos decís. Son datos concretos y reales de dónde está ubicada la planta transmisora. Macanudo. Bueno, y la torre, ¿hay una torre grande como uno se imagina y como deben ser las plantas transmisoras al menos de las AM? Sí, hay una torre que es la nuestra, la correspondiente a la frecuencia de 870 de AM. Claro. Que es una torre de 185 metros. A la flauta. Y también en este predio está la torre que fue, en su principio, la torre de la AM de la ciudad, lo que era AM710. Es una torre de 215 metros de altura. Sí, que está inutilizada. Está inutilizada. Fue la torre que sirvió, después se ajustó para la frecuencia de 870 como mástil auxiliar, digamos. Ajá. Y Radio Ciudad de Buenos Aires creó su planta transmisora, ya por el año 72, en Dique Luján. Entonces, desde ese momento, ellos salen desde la planta Dique Luján. Sí. Entonces, esa antena de 215 metros quedó como una antena, como diríamos ahora, de backup. Antes teníamos la idea de decir de reserva. Sí, sí. De reserva de nuestra 870. ¿Estás como jefe de planta, Alejandro? Estoy como jefe de planta, sí. Uno no sabe si realmente los demás se quedaron quietos, yo di un paso al frente, los demás di un paso atrás, pero bueno. No, qué bueno. Se distrajeron un momento, dice. Claro. Y de repente se quedó adelante y dije, caramba. Pero bueno, nada. Con gusto. Mirá, estoy acá desde el 14 de abril de 1986. Ah, bueno. No te cocinás de un hervor. Y claro. Y a partir del año 90 vivo en la planta transmisora. La planta de Pacheco tiene la particularidad que tiene viviendas para técnicos. Ah, sí. Entonces, exactamente. Y se va dando por concurso. O sea, a medida que la gente se jubila, se le va dando la posibilidad a la persona que presenta ciertas cualidades, cierta aptitud, evaluada en su momento por la jefatura o por el director de la emisora, para estar a disposición en momentos, casos, lo que pasa ahora. Por ejemplo, a partir de la pandemia, lo que hicimos fue, toda la gente que venía externa quedó licenciada. Y los que estamos operando en la planta de Pacheco somos los que vivimos en la misma planta. ¿Y en la planta qué hay? ¿Una serie de casas construidas? Hay una serie de casas, exactamente. Ajá, ajá. La planta tiene un parque del orden de las 14 hectáreas. Sí. Y después tiene 80 hectáreas de terreno total. ¿Tú movés? Sí, no, no. No, espérate porque yo me río solo de mí mismo, que es una maravilla esto. Yo, bueno, me crié en Rosario y estaba LT2, LT3, LT8. Yo visitaba las plantas, iba a comer asado con la gente de la planta, porque siempre me fascinó toda la parte técnica. Y había una leyenda, te la voy a decir despacito porque no corresponde, pero había una leyenda que decía, en las plantas donde hay una emisora AM potente, se te secan los, ¿cómo es? El aparato reproductivo, por decirlo de alguna manera. Se te secan los genitales. Se te secan los genitales, sí, así está mejor. ¿Es cierto esto o es una zanata? ¿La radiofrecuencia produce esta cosa? Mirá, nosotros teníamos, en su momento, Pacheco tenía servicio de la corta, RAE, la radiofusión argentina exterior, emitida de Pacheco. Y los sondas cortas tenían una leyenda en las válvulas rectificadoras, que tenían gas de mercurio, que decía que también provocaba rayos X. Entonces decía no operar cerca, no estar cerca de ese sistema. Yo te digo que todos los que estamos acá empezamos de jóvenes, nos hicimos la despedida de solteros, y somos los padrinos de varias criaturas, o sea que eso no prosperó, digamos. Y no sé si evacúa la duda. No, sí, sí, pero las leyendas están basadas en algo siempre. Sí, sí, mirá. Sí, es cierto que si vos aproximás un tubo fluorescente a una línea de RF, el tubo se enciende. Sí, eso lo sé. Eso es cierto. Sí, eso es verdad. Pero eso de la radiación depende de cuánto tiempo estés expuesto. Hoy en día los transmisores tienen líneas coaxiles que salen desde el transmisor hasta la antena. Antes la línea, era lo que se llamaba línea hexafilar, eran cuatro hilos de cobre que generaba la masa, y dos hilos centrales que eran en vivo. Ah, mirá, mirá, mirá. Ese sistema de transferencia desde el equipo hasta la antena, llamado feeder, ese feeder permitía tener más emanaciones de radiofrecuencia en la periferia. Eso es. Lo que permitía una permeación hacia el hombre que lo operaba. Eso es. Por eso en algunos casos había unos carteles que decían prohibida la permanencia más de 15 minutos en esta zona. Listo. Y había caminos rojos en la planta y todo. Claro, claro, claro. Bueno, de ahí debe venir la cosa también, ¿no? Claro, inclusive estaba la leyenda que decía prohibido el ingreso de personas con marcapasos. Ah, muy bien, muy bien. O que se agarraría un lindo susto el marcapasos. No te cuento la persona. Sí. Como cabió la situación distinta. Hoy en día los equipos tienen lo que se llama jaula de Faraday, y las aglaciones, y son totalmente mucho más estancos con respecto a la permeación de radiofrecuencia hacia el exterior. Está bien. Hacia la persona que lo opera. Está bien. Che, Alejandro, ¿podés explicarme sencillamente qué es la onda estacionaria? Lo que vos, claro, lo que vos llamás la onda estacionaria, o lo que nosotros llamamos como el ROE, es lo que vos tenés un equipo transmisor emitiendo una señal. Sí, ok. Esa señal la transmití por el coaxil, y ese coaxil tiene, en este caso, en lo que es AM, tiene una casilla de acoplamiento. Esa casilla de acoplamiento lo que hace es ajustar la impedancia del equipo, o sea, el valor de resistencia del equipo, y el valor de la antena, para que lo que vos mandes como un 1 sea un 1 en la antena. Ah. Cuando hay una relación de onda estacionaria, es cuando la onda que vos mandás de un 1 sube un 0.8, un 0.9. Entonces, ese 0.1% es el que retorna. Claro, es como evitar un basurerío que da vueltas alrededor de la torre. Claro, lo que vos tenés es como si fuera una onda reflejada. La onda reflejada, lo que vos tenés que hacer es tratar de minimizarla. Claro, claro. Vos llamás onda reflejada lo que yo llamo basurerío. Claro, exactamente. Me muero. Exactamente, exactamente. Muy bueno. Bueno, a ver, ¿cuánta gente trabaja allí en la planta? Nosotros somos en varias disciplinas, porque Planta Pacheco tiene distribución a todo el país de todo lo que es repuestería. O sea, la Planta Pacheco es lo que podemos decir la nave nodriza de Radio Nacional. Todo lo que se compra para la filial del interior pasa por Pacheco. Sí. Vos compras algo en puerto, compras X cantidad de transmisores, vienen a Pacheco, se prueban, se optimizan. Entonces también se compran los coaxiles, se compran las antenas, los dipolos para FM, los conmutadores de antena, los tableros de energía. Todo pasa por Pacheco. Entonces Pacheco tiene disciplina de logística, disciplina de depósito, administración. En total somos 19 personas. Ajá. Sí, sí, dale, 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 dale. De la parte operativa somos 13 operadores más 2 personas del área técnica. O sea, 13 personas en total. 13 operadores y 2 personas de laboratorio. ¿Hay mujeres operando? No, operando en Planta Pacheco no. La única mujer que tenemos histórica es una administrativa. Ajá, ajá. ¿Por qué sucede esto? En realidad se está dando mucho en las, por ejemplo, en el interior se da, en el interior se da, hay muchas mujeres operadoras, y en Capital también. Lo que pasa es que por ahí acá es más distinto, digamos, Pacheco, si bien está a 30 kilómetros de Buenos Aires, tampoco es algo tan sencillo. Ajá. No se han presentado, no se han presentado. Está bien. Yo te cuento que estoy, todos los años les doy la bienvenida a los operadores del ICER. Sí. Y les hago la charla de introducción a lo que va a ser su metida, o sea, en qué se van a desarrollar. Y algunos me dicen, me encantaría. Bueno, yo les digo que la puerta está abierta. Sí. Pero muchas chicas que han cruzado, que se las han visto cruzar, después rumbean para otro lado. Hay mucha diferencia de tecnología en la radio, porque, bueno, si uno tuviese, ya no hay más, pero si uno tuviese, no sé, una radio a válvulas, podría estar sintonizando con esa misma radio a válvulas de los años 40 o 50, sintonizando Radio Nacional AM. ¿El sistema de emisión ha cambiado mucho o sigue siendo bastante parecido? No, lo que ha cambiado es la tecnología, o sea, la creación del equipo. Los equipos que nosotros conocíamos desde el tiempo pasado eran todos valvulares, eran pequeños amplificadores que iban sumando potencia hasta el amplificador final y podía ser modulado, lo que se llamaba modulado en alto nivel, modulado en bajo nivel. Lo que se ha hecho ahora es un transmisor totalmente transistorizado que tiene una eficiencia en cuanto a consumo y rendimiento mucho más elevado. Claro. Pero la forma de transmitir la señal y la forma de transmitir la modulación es exactamente igual. Sí. O sea, con un receptor del año 40 recepcionaría lo mismo que con el receptor del 2020. O sea, la señal de AM870 va a tener una portadora en 870, que es el vínculo que transmite el sonido. Qué maravilla. Va a recepcionarlo, su receptor lo que va a hacer es desechar lo que se llama el carrier o la portadora y va a recepcionar la modulación. Ese es el programa que va a mandar al parlante para que, en este caso del oyente, pueda oír la programación que emitimos. Vos sabés que lo comparo, bueno, son esos descubrimientos, mezcla de descubrimiento e invento, que no tienen, a ver, que no tienen un parangón en la historia y en el desarrollo. Que son más o menos, se han mantenido más o menos. Yo, ¿sabés en qué pienso? En la lamparita incandescente de Edison. Todavía hoy seguimos usando la lamparita. Le han cambiado el filamento, el culote, el vidrio y qué sé yo. Pero ese sistema es exactamente el mismo que inventó Edison. Y con la radio me parece que pasa exactamente lo mismo. Claro, vos lo que tenés ahora es una diversidad de materiales totalmente más rendidores, más eficientes. Claro. Pero en cierto modo el principio es el mismo. Es el mismo. Vos tenés una oscilación, tenés una onda portadora y sobre esa portadora vas a hacer viajar la modulación. Sí. Es lo que vos ves ahora con respecto a la fibra óptica o la línea telefónica. Sí. Ha avanzado, pero vos seguís teniendo un teléfono para hablar con la gente. Sí, sí, sí. ¿Qué nos hace falta, digamos, en términos técnicos, para conseguir que todas las emisoras, las 49 emisoras de Radio Nacional, estemos todas en red y podamos charlar en vivo una con otra? ¿Qué nos falta? Mirá, se está trabajando, y eso lo está trabajando la Genesia Operativa, en lo que se llama el sistema estrella. Me diría el sistema estrella de poder vincular distintas puntas del país y que todas conformen a un solo sitio. O sea, que puedan hacer una integración nacional. Eso. Es un poco lo que hacemos en los panoramas, pero que tengamos la capacidad de generar contenidos y contar lo que vos decís. Contando, yo el otro día estaba contigo cuando contabas el tema de la comadreja y las cosas. O sea, las vivencias. Sí, sí. Las vivencias de cada área. Ah, amo. O sea, cómo cada área reniega. ¿Te acordás el otro día cuando hablábamos de tener, cuando estabas hablando con la gente de Río Grande? De tener la tarjeta para descarchar el parabrisas. Sí, señor. Sí, señor. O sea, esas pequeñas cositas que nos hacen que cada latitud, cada lugar que tenemos en nuestro país es totalmente individual. Es importante que lo aunemos en un criterio, que estamos todos en distintas geografías de nuestro país y que es riquísima la experiencia que cada uno puede sumar. Claro, porque ahora hay un sistema que sale de Buenos Aires y va a cada una de las emisoras, pero esas emisoras no tienen vuelta. Claro, inclusive en algunas veces se ha hecho, por ejemplo, el Radio Nacional Alcaje San Gabriel, Antártida, ha salido en dúplex con Gualeguaychú o ha salido en dúplex con Radio Nacional de Bolsón. O sea, han hecho pequeñas vinculaciones punta a punta, pero la idea es que no sea punta a punta, sino que se vinculen muchas más en el programa federal. O sea, la idea sería una integración federal. Uy, Dios, sueño con eso y que ese sea un gran estudio país. Claro, tiene viso de realidad, tiene viso de realidad. Bueno, claro, porque allí redondearíamos un poco la idea del federalismo también, ¿no? Pero tal cual, tal cual. Y aparte la posibilidad no solamente de vincular noticias, sino de vincular vivencias. Claro, eso es. Vincular historias de vida de cada área, de cómo se desarrollan las actividades en cada lugar, porque lo sabés a través de mismo la gente, de los parientes. Yo tengo parientes acá, yo tengo parientes allá, entonces te cuentan las vicisitudes que hacen para llegar a tener agua potable, pero llegaran a tener energía eléctrica para lo que fuera. Claro, hay una cuestión de generación de un vínculo afectivo que va más allá de la noticia, la información. Mirá, nosotros tenemos ahora algo que es muy lindo, que surgió de la gerencia operativa hace unos años, que fue hacer una red vía WhatsApp de la parte técnica. Entonces, vos tenés un problema y decís, che, vos sabés que en San Marcos Sierra no me está arrancando el grupo electrógeno. Eso es, eso es. Y hay alguien que está en Jujuy y te dice, hola, Kike, mira, en realidad el problema que vos tenés es que el prestato de presión de aceite te está mintiendo y la forma de reponerlo es esto. Eso es, eso es. Maravilloso. Yo no te digo, no te digo cuando vos decís, che, tengo un grabador y me hace falta una válvula de algo que estoy armando y otro te dice, yo la tengo, en los mandos de Santa Fe. Ah, qué bonito, qué bonito. No, no sabés que esta gente, como decís vos, apasionada, como puede ser vos, como puede ser yo, son las 12 de la noche y están hablando. Sí, 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 sí. Sí, tuvo un problema. Fijate que encontré tal cosa que rearmé tal otra. Mirá cómo me está quedando el estudio. Yo te había mostrado fotos de un estudio que estaban terminando. Mirá cómo me está quedando el estudio. Qué maravilla. Es el orgullo personal de la persona que tiene pertenencia. Como los viejos radioaficionados. Claro. Bueno, que se enganchaban en una conversa sobre una 6L6 en Pushpull y no paraban. Pero claro, aparte después te contaban que ellos mismos habían diseñado el transformador. Claro. Y que lo habían construido. No, no, no. Por favor, por favor. Bueno, lo importante es que ustedes, desde ahí, son de alguna manera el cuore que está haciendo funcionar esto para que yo, de alguna forma también, me pueda comunicar con ustedes y con el resto de las provincias. Es maravilloso. Es maravilloso. Es mágico. Es mágico. Mirá, el otro día lo hablábamos con Alejandro Poblesiga, con el director. Y hablábamos de, bueno, mirá, estamos saliendo con lo que podemos desde acá. Y me dice, ustedes son tal cual lo que decían. Son el corazón. O sea, sin la M870, por más que vos tengas el locutor, el periodista, lo que fuera. Hoy tenés otras tecnologías de transferencia también, su internet, un montón de cosas. Pero si la M no está al aire, vos no estás saliendo para la mayoría de los oyentes. Lo mismo te pasa en el interior con el mensaje al poblador. Si el mensaje al poblador no lo saca la M del lugar, el AFM transfiere a un cierto lugar, pero la M transita mucho más distancia. Entonces, la gente que está en el campo, leguas adentro, escucha la M. Entonces, tenemos un servicio donde a los demás no le reditúa. La BN llega a todo el país. Por eso es lo importante. Y por eso es lo lindo de lo que vos decías, de lograr este sistema de unión federal. Onde todos puedan participar y todos puedan aportar su granito de arena. Apenas pueda, voy a la planta a comer un asado. Porque supongo, en las plantas siempre se hacen asados, no me jodan ni me mientan. A mí me dijo un amigo común, Martín Jiménez, me dijo, lo tengo que traer a Quique. Va a quedar encantado. Por supuesto. Y yo le dije, mirá, si vos venís vas a conocer qué radio nacional. Planta Pacheco tiene hasta tres lagunas dentro de su campo. ¡Apa! Entonces vas a... ¿Y sabés lo que encontramos el otro día, la semana pasada? ¿Qué? Que nos reíamos. Encontramos un carpincho caminando. Se vino caminando para acá. ¡Qué bonito! Se sentó en el parque, miraba y después se fue. Porque claro, es un área, es una reserva natural. Claro, 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 claro. Bueno. Bueno, aguardando tu visita. Sí, las únicas que corren peligro ahí son las vacas. Por los asados, digo, ¿no? Y corren peligro, pero sí, tú eres un animalito querido, viste. Alejandro, te mando abrazo grande y gracias por este ratito. Por favor, gracias, un abrazo enorme. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Bueno, sí, lo escuchaste, Alejandro Petreca, jefe de planta Pacheco de Radio Nacional. ¿Dónde lo vas a escuchar? ¿Cuándo lo vas a escuchar? ¿En qué momento? ¿Quién? ¿Te das cuenta? En Estudio País.